Estoy preocupada estoy Solidita cuando me voy Alejando de mi amor El lago azul Trabajando sin descansar Cuando pienso lo que es amar Esperando mi amor escuchar El lago azul Un día llegaré Otra vez a ver Mi lago azul Con cariño ver Aquí en Amoya O en mi lago azul De las manchas como mariposas Otra vez al despertar Cuando sale el sol Mi corazón quiere cantar Óyate mi amor otra vez Y solita nunca seré Tan contenta yo estaré El agua azul El agua azul Trabajando sin descansar Cuando pienso lo que es amar Esperando mi amor escuchar El agua azul El agua azul El agua azul ¿Dónde llegaré Trabajando sin descansar Quien y sol Sale el sol, mi corazón quiere cantar Amorcito mío, a mi lado estás, hora de plantar Agua de cristal, ya podré olvidar El cruel dolor que me hace llorar Y contenta estaré con mi amor mío El agua azul Gracias por ver el video